Mi nombre es Alfredo, me dice Juan Ramón Soy ahijado Juan Gabriel, me bautizo chiquito ¿Para qué? Ay, me haces llorar Que no besas, que ya te quiero ¿Para qué? Me haces sufrir Que no besas, que más no puedo Ay, si yo nunca, nunca había tomado Hola, y menos con un amor Ay, si yo nunca, nunca había tomado ¿Por qué? Y menos con el arón ¿Por qué me haces llorar y te burlas de mí? Si sabes, tú me vives que yo no sé de ti Hoy me voy a ir a la llana, no sabes de ti Y quiero que tú sepas, que sepas todo suceso Hoy me borraché Por el Luis Saludos Solita Saludos Hola Ay, si yo nunca, nunca había tomado Y menos con el arón Y menos con el arón ¿Por qué me haces llorar y te burlas de mí? Si sabes, tú me vives que yo no sé de ti Hoy me voy a borrachar Y más no sabes de ti Y quiero que tú sepas, que sepan todos ustedes Que hoy me borraché Y a lo que sepan todos ustedes Por aquel río que me borraché Súbeme a tu moto A tu race, a tu droga Todo me mojo Ay, por ti Que va a la luz Que están con nosotros Todos los están con nosotros Que están con nosotros Pero, malidad de todos Muchísimas gracias Continuamos, continuamos Un aplauso para Juan, hombre Compáren, para que no digas que A lo mejor ya me pidieron su número por acá Pero, ya le pidieron su número Pero, ¿cómo? Hijo, pero para que vean que Que nomás estás ganando Canta una de los hombres así Una de Valentín y el Sante, por favor, mijo Hay una de Vale, una de Vale, compadre Vamos a ver el Valentín y el Sante Si quieren ir a vernos a ver en la calle La y yo, la brisa La casi esquina Continuamos con Valentín y el Sante, compadre Echale Para toda la gente al río, compadre A ver cómo sale Valentín ¡Gracias! 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 Deja este calor de tu alma, esa bebida que yo te quiero Cómo me besasito, en el milagro de un bello Deja este calor de tu alma, esa bebida que yo te quiero Cómo me besasito, en el milagro de un bello Se ve muy bien que me vienes a sentir Deja este calor de tu alma, esa bebida que yo te quiero La brisa La brisa La brisa Aguantela, es que me está pidiendo una del Remy Valenzuela Pero yo cobro más barato, que malen que mil pesos, mil no cientos, pura madre Aquí está gratis con el Remy Valenzuela Te vas a enviar con el cargo del Remy A ver cómo sale A ver cómo sale Por pensar que tu voz me asustó A ver cómo sale 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 Esa es la que te hagas Hace la bien de tu luz El nombre del Señor De todas tus lindas cosas Es la que te hagas Y con los amigos que lo ven, ¡lo juzga! ¡A ver, amigos! ¡A ver, lo mandamos! ¡Con las piernas arriba! ¡Eh, eh, 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 eh! ¡No voy a cantar! ¡A ver, con las piernas arriba! ¡Eh, eh, 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 eh! ¡Y sus ojitos se han quedado! ¡En el fondo de mi alma yo te llevo un ser sin amor de tu vida! ¡A ver, eh, 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 eh! ¡Si quieres salir más bien que me! ¡Feliz! ¡Ay, Juan! ¡Eso iba renovado, sí! ¡Sabe lo mejor le iba renovado en acción! ¡A ver, vale! ¡Oye! ¿Qué más si se invitan entonces? ¡Puta! ¡Vaya! ¡A ver, vale! ¡A ver, vale! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!